Y mire, hablando de narcotraficantes, aquí en México, en Quintana Roo, la madrugada del viernes, fue detenido Rubén Payana Dame, sobrino de José Gil y Rafael Caro Quintero, principales líderes del cártel de Caborca. Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina lo capturaron en una zona residencial de Bacalar. Le aseguraron dosis de droga, armamento, cargadores y cartuchos. Tras su detención, fue trasladado a la Ciudad de México.